Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la séptima partida de la octava jornada de la décima temporada de la KCM y vamos a tener a Flash contra Solki, Solki contra Flash, duelo de titanes así que agarraos al asiento, coger el bote de palomitas y disfrutar porque va a ser una auténtica partidaza y bueno, vamos a ir a ello, no me enrollo, el mapa va a ser Neo Medusa y bueno, en principio Solki viene de derrotar a Monge y a Jehun y Flash como veis es el único Terran que queda con vida así que bueno, vamos a ver porque tiene que reventar a los dos Terran que quedan que podrían ser Solki y Zero porque los dos se llaman Kim y son hermanos así que es muy posible que sean Solki y Zero y bueno, primero Flash si quiere hacerse con la jornada para el equipo Terran tiene que cargarse a Solki que no va a ser nada fácil y si luego consigue cargarse a Solki se va a tener que cargar a Zero así que bueno, son de los dos mejores Ter que hay en el momento y bueno, como veis Flash ha salido a Command Center primero, a 14cc y luego está plantando ahora la barraca y el supply y bueno, por su parte, pues Solki lo que ha hecho es ir a 3 hatcheries antes de pull así que bueno, en principio no va a tener tampoco ningún problema en hacer defensa Flash que ha plantado bastante pronto el gas aunque bueno, podría ser un timing normal para ir a cualquier cosa tanto a Mech como a Bio todo depende si mete el Engineering Bay ahora para hacer el más uno o no y bueno, la partida que ya sabéis que es Medusa es un mapa bastante... va a ir a Bio en principio es un mapa bastante peculiar porque bueno, tienes esta entrada doble en la que tienen que romperte los templos para poder entrar también está el truco que puedes hacer ahí con un trabajador y alguna unidad para intentar pasarla a través de los templos que no es nada fácil y bueno, Solki como veis está aprovechando que ha hecho hatcheries primero y un montón de hatcheries para ir a full eco y bueno, ya tiene por fin terminada su pull cuidado porque ha sacado otro truco más y podría intentar plantar una cuarta hatchery en otra base más vamos a ver porque va a ir a intentar explorarlo o algo o bueno, quizás incluso a miniar estos minerales para que no lo puedan hacer en la treta creo que es justo esto, sí va a intentar quitar estos minerales de aquí para que luego no le puedan colar ninguna moto ni ninguna unidad rara y bueno, Flash empezando a plantar sus barracas obviamente va a ir a Bio así que va a quitar varias y bueno, lo normal suele ser 5, ya lo sabéis guarida por parte del Zerg vamos a ver porque Flash también incluso podría hacer un Biomech que también funciona muy bien en este mapa porque los tanques rompen los templos muy rápido luego te metes con todos los marines por esa zona de ahí de los templos y la verdad que es muy 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 complicado para el Zerg defender esa zona porque hay un checkpoint las unidades del Zerg se quedan bastante encerradas y bueno, no es nada fácil así que nada, segundo gas por parte del Zerg 26-27 de pola tiene el Zerg, 32 para Flash Academia para hacer ya el Steampack y luego el Rango y bueno, todo muy normal en las dos bases la verdad que no hay mucho que contar y Draden, esto sí que es importante y Draden para podremos ver Lurker vamos a ver si consigue si consigue colarse y ver el Lurker sería muy muy grande pero parece ser que Shonky tiene buenos Zerlings y va a conseguir sin ningún problema el colarse vamos a ver por qué si lo va a matar lo va a matar encima vamos a ver, le falta tanto esto que si ahí está, lo mata y cuidado porque va Lurkers y bueno, Flash está yendo a Bio pero todavía no sabe que viene Lurkers así que esto es muy muy importante porque si los Lurkers se te cuelan en la base te pueden hacer mucho daño también recordar que los Lurkers hacen ataque en área así que los Templos los matan muy rápido y bueno, Flash por ahora no tiene ni idea probablemente piense que son mutas Shonky que seguro que está haciendo el aspecto de Lurker segurísimo y bueno, vamos a ver porque esto es muy interesante cuando veáis esto si sois Terran os recomiendo que hagáis un Bunker o dos en la parte delantera de vuestra base y sobre todo que salgáis con los Marines de la base que no vayáis a a quedaros en la base sino que salgáis e intentéis matar a los Lurkers antes de que se entierren ¿vale? porque si los Lurkers se entierren ya en la entrada de vuestra base lo vais a pasar muy pero que muy muy mal así que sacando las primeras Hidras ha visto las Hidras aquí Flash así que en principio creo que sabe un poco lo que le puede venir ha visto cuatro Hidras y bueno, tienen velocidad las Hidras así que cuidado porque Solki quizás se haya equivocado y piense que va a venirle a Mech cuando realmente Flash está yendo a Vio así que ojito porque creo que Solki se ha equivocado y pensaba que iba a enfrentarse contra Mech y de repente es Vio y ha hecho la velocidad de Hidras que la verdad que no sirve para mucho y ahora tendrá que hacer con casi total seguridad pues el aspecto del Lurkers si quiere hacer algo vamos a ver porque va a intentar meter otra base extra ahí y Flash como veis en cuanto ha visto las Hidras sale de la base con lo poquito que tiene pero es muy muy importante salir de la base porque si no al final te van a entrar te van a plantar Lurkers en la cara y no es bueno y bueno aquí haciendo Nido de Reinas muy muy rápido el Zerg no ha ido a absolutamente nada y bueno ha conseguido colar cinco o seis Hidras en la parte superior ahí del mapa probablemente no creo que haga la Hachery ahí todavía en ese punto sino que intente pues esperar esconder ahí todo plantar a los Lurkers y luego si puede plantar a la Hachery más tarde así que bueno vamos a ver porque el Drogue lo está intentando esconder todo lo que puede Flash que está yendo a esa base pero que todavía no hay nada y bueno ahí planta los huevos de los Lurkers Solki Flash que ha llegado y ha visto que no hay absolutamente nada así que se va a ir para atrás deja un Marine ahí por si acaso por si luego viene el drone o está escondido para molestar y bueno como veis pues en problemas el Zerg que bueno creo que se esperaba otro tipo de juego por parte de Flash y Flash bueno pues ha hecho bio y nada vamos a ver porque ahora Solki tiene cinco Lurkers ahí ha conseguido verlos ahora Flash vamos a ver porque los ha visto y bueno va a plantar Steampax muy bien vamos a ver si consigue matar el Marine no lo consigue matar y cuidado porque el drone está de paseo el Marine no va a poder llegar a matar el drone yo creo ni de broma y va a plantar Lurkers como pueda uff madre mía que justito está el time vamos a ver si le da tiempo a plantar Lurkers la entrada Flash está tirando Steampax a muerte pero no va a llegar va a conseguir defender Solki la entrada cuidado porque Flash todavía podría colarse un poco por encima planta la tercera Hachery muy 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 rápido el Zerg bueno muy muy rápido lo más rápido que podía cuando vas a Lurkers la verdad que te la pueden bloquear mucho más tiempo y bueno ha conseguido al menos mantenerla un buen rato y bueno Solki que está viendo muy rápido a tier 3 vamos a ver si consigue hacer aquí algo le van a reventar los Lurkers muy bien Flash matando uno de ellos muy muy rápido y el segundo que se consigue escapar pero por poco y bueno en principio Solki lo está pasando mal le está pasando mal porque como veis ahora se intenta pelear contra los médicos y marines en mitad del mapa pero Flash tiene buenas unidades y creo que Flash tiene una ventaja bestial yo no creo que le dé tiempo a sacar de Filer Mount y con el Nidus para defender la base de arriba ni de broma al Zerg y Flash va a ir con el tanque y en cuanto vaya con el tanque para allá puede destrozar al Zerg así que bueno vamos a ver si planta el Nidus canal porque sería la única manera yo creo de defender un poco esto consigue avanzar algunos metros ahí con los Lurkers que es el Zerg y bueno ahí está vamos a ver si planta el Nidus o la de Filer Mount el Nidus que probablemente lo ha plantado la planta en la natural y bueno intentando pues ganar algo de control del mapa al Zerg pero no era nada fácil contra estos Marines mitad del mapa Flash que justo tira el Steampack y se va para atrás sin perder prácticamente Marines ahí tiene el tanque Moa asedio y bueno como veis pues tiene todo bajo control el Terran Solki que debería plantar el Nidus canal ahí le han tirado un Lurker consigue matar un médico así que esos Marines no van a poder curarse las heridas esto es importante porque bueno otros Steampacks te puede salir muy caro y bueno aquí Solki intentando retrasar al máximo al Terran Flash que dropea la base principal lo ha visto con este Overlord Solki está mandando para allá sus unidades pero como veis hay bastantes médicos y Marines y bueno no va a ser nada fácil matarlos han matado de repente casi todos los Lurkers aquí de repente Flash que se va a colar y creo que va a ser chichi esto ya prácticamente le van a tirar el Nidus sin poder matar madre mía que estrozo está haciendo Flash está atacando por todos los sitios ha conseguido de milagro mandar un Lurker pero aún así hay dos tanques aquí le van a tirar de Fire y le van a tirar un Flash que está por todas partes y bueno si consigue tirar el Defiler Mound o los drones o lo que sea es que va a hacer mucho mucho daño aquí está intentando yo creo que matar trabajadores consigue matar varios Zerlings aquí va a matar la tercera y nada Solki le están entrando por todos los sitios no va a conseguir defender el Nidus y esto es un GG como un templo ha conseguido defender la main pero esa de arriba está totalmente condenada Flash no va a tener ningún problema de plantar otra base dentro de la Pocket Expansion que tienes en tu base principal esta tercera va a morir y sigue dropeando ha hecho mucho daño también la parte inferior del Terran por la vía rápida Solki lo ha humillado en un momento también es un mapa muy difícil para hacer pero lo ha humillado sin ningún tipo de complicación Solki que también se equivocó quizás yendo ahí a esa sidera con velocidad al principio en vez de ir a mutas que hubiese sido más más normal y bueno hasta aquí la partida espero que os haya molado ha sido corta pero muy intensa si os ha gustado por favor dadle un like muy grande suscribiros y nos vemos la siguiente hasta luego